Melania Trump princesa vestido amarillo, foto, apé, todo parece indicar que Melania Trump se ha inspirado en una de las princesas de Disney. Su último look ha dejado boquiabiertos a muchos. La primera dama de Estados Unidos, de 42 años, apareció en su último acto oficial con un vestido parecido al de la Bella y la Bestia, claro pero de la más alta costura. El modelito en color amarillo, descubierto en los hombros es del francés J. Mendel. Lo que más llamó la atención del vestido fue la larga capa que tenía y hacía juego perfecto con el look de la esposa de Trump. Se debe decir que para verse impecable, la primera dama optó por usar su cabello suelto para la glamorosa noche. Además sus zapatos fueron en tono seda, volviendo a uno de sus diseñadores de zapatos favoritos después de usar cinco pares diferentes de low boxings durante su visita a Europa. En el lado del maquillaje, Melania utilizó una mirada ahumada con los párpados bordeados con delineador negro y un labio pálido. La bella y la bestia Melania Trump vestido de princesa de Disney y Donald Trump vestido de diseñador.